Perdóname si a veces Me sientes tan lejano Me olvido y no te digo Lo mucho que te amo Compréndeme si a veces Parezco indiferente No temas que en mi vida Tú siempre estás presente Por ti yo cada día soy mejor Sin ti no sé quién soy Ni a dónde voy Tus alas me enseñaron a volar Tus brazos son refugio Donde regresar Completamente tuyo Sin duda alguna eres mi mujer No tienes que temer Porque completamente enamorado estoy de ti Completamente tuyo No dudes de un instante de mi amor Porque me siento convencido Que solo quiero estar contigo Y que completamente tuyo soy Lo nuestro es una historia Un pacto simplemente De compartir la vida Juntos eternamente Por ti yo cada día soy mejor Sin ti no sé quién soy Ni a dónde voy Tus alas me enseñaron a volar Tus brazos son refugio Donde regresar Completamente tuyo Completamente tuyo Sin duda alguna eres mi mujer No tienes que temer Porque completamente enamorado estoy de ti Completamente tuyo No dudes de un instante de mi amor Porque me siento convencido Que solo quiero estar contigo Y que completamente tuyo soy Porque me siento convencido Que solo quiero estar contigo Y que completamente tuyo soy Pero me siento exponen Que solo yo soy Porque solo yo soy Porque me siento체가 Lo suyo Solo yo tenía Gracias por ver el video.